Canadá impone nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro, incluido su canciller. Canadá anunció el lunes una cuarta ronda de sanciones contra funcionarios de Venezuela, incluido su canciller Jorge Arreaza, en respuesta a lo que describió como persistentes acciones antidemocráticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las 43 personas a las que apuntan las nuevas medidas, que incluyen congelaciones de activos y prohibiciones de transacciones, son responsables del deterioro de la situación en Venezuela, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Cristia Freeland, en un comunicado. Además de Arreaza, las sanciones alcanzan a otros funcionarios de alto rango del gobierno de Maduro, como los ministros de Economía, Simón Cerpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también presidente de la estatal petrolera Prusa. Asimismo, entre los acusados de socavar las instituciones democráticas de Venezuela están los gobernadores de los estados de Zulia, Apure, Vargas y Carabobo, y el director del Servicio de Inteligencia, Sevin, Manuel Figuera. Con estos 43 sancionados, suman 113 los funcionarios del gobierno de Venezuela objeto de medidas punitivas de Canadá desde 2017, entre los que están el propio Maduro y su esposa Cilia Flores, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. La medida de Ottawa se produce el mismo día en que Canadá y los 13 países latinoamericanos que conforman el Grupo de Lima, un bloque creado en 2017 para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana, se reúnen en Santiago para discutir la crisis política y económica en la otrora potencia petrolera. Durante la reunión del Grupo de Lima celebrada en Ottawa el 4 de febrero de 2019, pedimos a la comunidad internacional que actuara contra el régimen de Maduro. En el día de hoy, Canadá está actuando al responsabilizar a 43 personas más por su papel en el empeoramiento de la situación en Venezuela, dijo Freeland el lunes. Canadá considera que el deterioro institucional en Venezuela comenzó luego de las elecciones democráticas de 2015, cuando Maduro fue electo para un primer mandato. Desde entonces, sancionó a 40 funcionarios en septiembre de 2017 y a otros 19 en noviembre de ese año. La tercera tanda de sanciones, que afectó a otros 14 funcionarios, fue en mayo de 2018, luego de los cuestionados comicios en que Maduro resultó reelecto hasta 2025. Canadá está entre los más de 50 países que desconocen el gobierno de Maduro por considerar lo resultado de elecciones fraudulentas, y reconocen como única autoridad válida de Venezuela a Juan Guaidó, el jefe del Parlamento elegido en 2015, quien se declaró presidente interino del país en enero con miras a cesar la usurpación del mandatario y organizar nuevas elecciones. Guaidó cuenta con el apoyo en particular de Estados Unidos, mientras Maduro, aferrado al poder con respaldo de los militares, es sostenido por Rusia y China. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, reiteró el domingo los pedidos de Washington para que Maduro renuncie, al concluir una gira por Sudamérica en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela y escenario de la crisis migratoria que se generó en la región por la huida de unos 3,7 millones de venezolanos en los últimos años, según la ONU. Este lunes, 15 de abril, el gobierno de Canadá impuso sanciones en contra de 43 funcionarios del gobernante Nicolás Maduro, lo que se suma a los 70 individuos que ya han recibido denuncias de este tipo. Durante la reunión del Grupo de Lima celebrada en Ottawa el 4 de febrero de 2019, pedimos a la comunidad internacional que tome medidas contra el régimen de Maduro. Hoy, Canadá está tomando esa acción al responsabilizar a 43 personas más por su papel en el empeoramiento de la situación en Venezuela, expresó la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland. En un comunicado publicado en su página web, el gobierno de Canadá explica que también ha tomado la medida en respuesta a que Maduro ha fortalecido aún más su gobierno autoritario. Son funcionarios de alto rango del régimen de Maduro, gobernadores regionales y barra o están directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas, agrega. La medida obedece a las últimas acciones antidemocráticas del gobierno de Maduro. En particular las relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de la fuerza contra la sociedad civil, lo que socava la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas. Canadá ha impuesto antes sanciones al gobierno de Maduro. En septiembre de 2017 lo hizo con el propio líder chavista y 39 funcionarios, en noviembre de dicho año fue otra vez a Maduro y 18 funcionarios y en mayo de 2018 recayeron en 14 individuos. Estos son los sancionados. Manuel Gregorio Bernal Martínez, jefe de la 31 Brigada Armada de Caracas y exdirector del SEBIN. Iván Rafael Hernández Dala, director general de la DICCIM. Manuel Ricardo Cristófer Figuera, director del SEBIN. Hildemar o José Rodríguez Múcura, comisario del SEBIN responsable de la detención de Juan Guaidó el pasado 13 de enero. Rafael Enrique Bastardo Mendoza, director de las FAES. José Miguel Domínguez Ramírez, comisionado de las FAES vinculado a Freddy Bernal, fue investigado por el asesinato de Basalda Costa. Cristian Abelardo Morales Zambrano, director de la PNB en Táchira. Franklin García Duque, ex alto funcionario de la PNB. Richard Jesús López Vargas, mayor general comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. José Miguel Montoya Rodríguez, ex comandante de la GNB en Bolívar. Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cima de Villa, almirante y comandante general de la Armada. José Adelino Ornelas Ferreira, general y jefe del Estado Mayor de la FAMB. Carlos Augusto Leal Tellería, comandante de la milicia. Jorge Alberto Arreaza Monserrat, canciller de Nicolás Maduro. Caterine Nayarit Harrington Padrón, ex vicefiscal general. Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, procurador general declarado usurpador por la Asamblea Nacional. Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo nombrado a dedo y de forma inconstitucional por Tarek William Saab. Larry Dabou Márquez, representante del Estado en la ONU y OEA para el tema de derechos humanos. Nelson Reinaldo Lepage Salazar, jefe de la oficina del Tesoro. Carlos Eric Malpica Flores, tesorero nacional. Manuel Ángel Fernández Meléndez, ex presidente de Cante V. Franco Silva Avila, representante de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Jorge Alice Márquez Monsalve, ministro del despacho de la presidencia. José Rivas, sin información. Luis Eduardo Ortega Morales, con Atel. Simón Alejandro Cerpa Delgado, ministro de Economía y Finanzas. Manuel Salvador Quevedo Fernández, ministro petróleo y presidente de Prensa. Víctor Rubocano Pacheco, ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Adrián Antonio Perdomo Mata, presidente de Minerva impresuntamente vinculado al empresario sancionado Alex Saab. Justo José Noguera Pietri, ex comandante general de la GNB, gobernador de Bolívar. Gladys Requena, constituyente. Eduardo Piñate, ministro del trabajo. Erle Herrera, constituyente. María Alejandra Díaz, constituyente. Marco Antonio Medina, magistrado del TSJ. Bárbara Gabriela César Siero, magistrada del TSJ. Inocencio Figueroa, magistrado del TSJ. María Carolina Améliac Villarroel, magistrada del TSJ. Eulalia Guerrero Rivero, magistrada del TSJ. Omar José Prieto Fernández, gobernador del Zulia. Ramón Alonso Carrizalés Rengifo, gobernador de Apure. Jorge Luis García Carneiro, gobernador de Vargas. Rafael Alejandro Lacaba Evangelista, gobernador de Carabobo. A través de un comunicado, el gobierno canadiense informó que se trata de funcionarios de alto rango del régimen de Maduro, gobernadores regionales o personas que están directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas del país suramericano. Canadá señala que las medidas se toman en respuesta a las acciones antidemocráticas del régimen de Maduro, en particular relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, que encabeza el diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero. Además, según explica el texto, las acciones fueron tomadas por la censura y el uso excesivo de la fuerza contra la sociedad civil, lo que socava la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas. Esta es la cuarta ronda de sanciones de Canadá contra Venezuela, como medida de presión para la salida de Maduro del poder. Las 43 personas que fueron incluidas en esta lista se suman a otras 70 que ya han sido sancionadas por las autoridades canadienses. Entre los sancionados se encuentran el canciller Jorge Arreaza, el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz Pedroza, el defensor del pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, la exvicefiscal general de la República, Caterina Nayartija-Rington Padrón, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Dabó Márquez. Están incluidos también los siguientes ministros, Simón Cerpa, de Economía, Víctor Cano, de Desarrollo Minero Ecológico, y Manuel Quevedo, de Petróleo y presidente de Prusa. Aparecen, además, los gobernadores Jorge Luis García Carneiro, del Estado Vargas, Rafael Laacaaba, de Carabobo, Ramón Carrizalez, de Apure, Justo Noguera, de Bolívar, y Omar Prieto, de Zulia. Otros de los sancionados por Canadá son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Marco Medina, Bárbara César, Inocencio Figueroa, María Carolina Ameliac y Eulalia Guerrero. También están los militares Manuel Bernal, Iván Hernández, Manuel Figuera, Rafael Bastardo, José Miguel Domínguez, Cristian Morales, Franklin García Duque, Richard López, José Miguel Montoya, José Adelino Urnelas, Carlos Leal y el almirante de la Armada Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cima de Villa. Según el texto, a los sancionados se les impone la congelación de activos y se prohíbe a los canadienses negociar o proporcionar servicios financieros.